Hola queridos docentes, ¿están buscando una plataforma de aprendizaje innovadora que facilite la enseñanza y el aprendizaje? Mi nombre es Ceci y el día de hoy permítanme presentarles Learning Hub, la solución perfecta para llevar su experiencia educativa al siguiente nivel. En Learning Hub, nuestra plataforma de aprendizaje encontrará una estructura flexible que les permite aprender a su propio ritmo, cuando y donde quiera. Con ello podrás administrar tu propio proceso de aprendizaje. Nuestros cursos dentro de esta plataforma son diseñados por un equipo de expertos con el apoyo de metodologías prácticas y amigables, pues queremos que su experiencia de aprendizaje sea enriquecedora y efectiva. Nos enfocamos en brindarles conocimientos aplicables que pueden llevar de la teoría a la práctica, asegurando que cada experiencia de aprendizaje sea completa y relevante. ¿Quieren herramientas versátiles que faciliten la enseñanza y el aprendizaje? En Learning Hub las encontrarán. Contamos con una amplia variedad de recursos y herramientas que harán su experiencia educativa más dinámica y efectiva. Pero eso no es todo. Para hacer aún más completa su experiencia de capacitación docente y de aprendizaje, en Learning Hub ofrecemos una serie de recursos adicionales. Podrán encontrar materiales de esposo, videos interactivos que contienen preguntas de reforzamiento del aprendizaje marcadas en la línea del tiempo que deberás responder correctamente para avanzar con el video. También tendrán acceso a tutoriales en Aira, una herramienta instrumental que les permite practicar paso a paso lo aprendido. Además, encontrarán actividades de comprensión que contienen ejercicios prácticos con instrucciones puntuales que les permitirán validar por sí mismos su comprensión del tema. Estas actividades están diseñadas para que puedan aplicar de manera práctica lo que han aprendido, fortaleciendo su conocimiento y habilidades. También contarán con la creación de un producto de unidad, presentado a través de una infografía que explica los criterios a cumplir. Esto les brindará una guía clara sobre cómo demostrar su dominio del contenido y poner en práctica lo aprendido de una manera visual y efectiva, así como la presentación de exámenes por validar cada unidad y los conocimientos avanzados. En Learning Hub encontrarán una amplia variedad de cursos pertinentes para la enseñanza docente del siglo XXI y para aprender más sobre Google Workspace for Education. Queremos brindarles todas las herramientas y recursos necesarios para su desarrollo profesional y el éxito de sus estudiantes. No pierdas la oportunidad de aprovechar esta plataforma de aprendizaje única. Acércate a nosotros durante estas vacaciones y descubre cómo Learning Hub puede transformar tu experiencia educativa. Gracias por tu compromiso docente con la enseñanza y el aprendizaje. En Digital Family esperamos poder acompañarte en tu viaje educativo. ¡Hasta la próxima!